Motivados especialmente por un momento histórico en nuestro país, conducido por nuestra querida Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien es quien lidera y lleva adelante estas políticas que tienen que ser un orgullo para todos los argentinos, como la Asignación Universal por Hijo, como la inclusión de tantas mujeres en jubilaciones, como la extensión inclusive de la Asignación Universal por Hijo a mujeres embarazadas, como las campañas de vacunación y todo el marco que ella nos da tomando decisiones a diario con mucho coraje que permiten que una provincia como la nuestra pueda desarrollar todo su potencial. Y acompañamos esto con, también entendiendo estos nuevos tiempos de cambios y transformaciones. Cambios y transformaciones que si me permiten compartir una reflexión con ustedes, se vieron ayer reflejados en un fallo histórico como el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una Corte que fue en su momento una de esas grandes decisiones de Estado de aquel gran Presidente, el hombre que yo tuve el honor de acompañar, Néstor Kirchner, para renovar una Corte que hoy interpreta y refleja como una mujer víctima de una violación no puede ser perseguida judicialmente, sino que tiene que tener un derecho como el que ayer lo refleja ese fallo. Y para nosotros cuidar la vida, promover la vida, es un tema central. Por eso en el marco de la provincia ustedes saben que hemos trabajado con las legisladoras en una ley que también es de vanguardia, como la ley de fertilidad asistida. Y ya tenemos más de 20 nacimientos, 10.850 consultas para poder hacer realidad el sueño de aquellas familias que por determinadas circunstancias, algo que también es reconocido en el marco de la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que tengan por parte del Estado una respuesta.